Andaba soñando con oro y amor El pedazo de historia que conoce el corazón Tú y yo en la luna, pronto acercándonos Y en segundos huiste y ahí yo quedé sin la respiración Me desperté y estabas allí, durmiendo a mi lado Alivio sentía, así no será siempre Y voy a amarte como si fuera a perderte Voy a aferrarme como si hubiera un adiós Te vas a quedar porque no te voy a dejar Tú y yo no sabemos cuánto tiempo esto durará Y yo voy a amarte como si fuera a perderte Y voy a amarte como si hubiera un adiós En la viris cerrar, un susurro de amor Todo puedes perder, pero nunca estarás Solo hoy, así yo te besaré No voy a perder, las dudas voy a dejar Y solo te pensaré Deja que el tiempo pueda aclarar Lo que tenemos no se acabará No esperemos mañana Y voy a amarte como si fuera a perderte Voy a aferrarme como si hubiera un adiós Te vas a quedar Te vas a quedar porque no te voy a dejar Tú y yo no sabemos cuánto tiempo esto durará Yo voy a amarte como si fuera a perderte Y voy a amarte como si hubiera un adiós Y voy a amarte como si fuera a perderte Voy a aferrarme como si hubiera un adiós Te vas a quedar porque no te voy a dejar Tú y yo no sabemos cuánto tiempo esto durará Y yo voy a amarte como si fuera a perderte Y voy a amarte como si hubiera un adiós Y yo voy a amarte como si hubiera un adiós Y de cuando en少as menos se vaCHo Y eu voy a amarte como si fuera a perderte Y que a arrepent certainly no te voy a dejar Y yo voy a amarte como si hubiera un take Y yo voy a amarte como si fuera a perderte Y yo voy a amarte como si fuera a perderte Gracias por ver el video.